Terminamos el mes de febrero con las noticias de la comarca pinariega de Burgos y Soria. Tanto lo que está ocurriendo a nivel de ayuntamientos, noticias del ámbito comarcal, sociedad y tradiciones y las previsiones del tiempo para estos próximos días. Los ayuntamientos de la comarca pinariega recibirán en el mes de marzo una aportación económica por el IVA que se dejó de cobrar en el año 2017. Se trata de un abono que la Federación Española de Municipios y Provincias lleva reclamando y que se originó a partir de un cambio que el sistema de información del IVA, lo que provocó que ese año, en lugar de abonar 12 mensualidades a las administraciones locales, solo se pagaron 11. La Diputación y municipios de la provincia de Burgos cobrarán 4,3 millones de euros en total, cantidad que en Soria asciende a 1,4 millones. La Junta de Gobierno de la Diputación Soriana ha aprobado la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio. Lo ha hecho para la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, que permite ofrecer ayuda a personas en situación de dependencia en el mundo rural. El importe de este contrato, que estará vigente desde el 18 de marzo, asciende a 17,7 millones de euros para los próximos cuatro años. Parte de los 937 usuarios de la ayuda a domicilio en la provincia se encuentran en la comarca Pinariega. En global trabajan 257 auxiliares y seis coordinadoras de salud de la empresa. Una Comisión de Trabajo integrada por empresarios del sector y técnicos se encargará de adecuar las actuales terrazas y veladores a las exigencias de la normativa local. El órgano servirá para aportar sugerencias, propuestas de cambio y sentido común a la ordenanza de espacios y la vía pública de la localidad de Vinuesa. En el debate originado en la reunión de empresarios y ayuntamiento, se pudo ver la postura de los hosteleros que no quieren que se toquen sus terrazas y los propios afectados, vecinos a los que se sienten perjudicados por estas terrazas, por los ruidos o por ser de grandes dimensiones y ocupar la vía pública. Lograr una marca de garantía y proyectar las posibilidades de la trufa de Soria frente a la de otros territorios fueron dos de las principales conclusiones de la feria desarrollada en Abejar los días 20 y 21 de febrero. La consejera Rocío Lucas, encargada de la inauguración, resaltaba las posibilidades de este recurso y el trabajo que se debe realizar para su mejor aprovechamiento. En que todo este trabajo se refuerza nuestra provincia y Castilla y León como un sector, como un aspecto gastronómico importante y de primer orden que tenemos que seguir potenciando. Solamente aquí en Soria tenemos el 24% de la producción de trufa de toda España y el 3% a nivel mundial. Por tanto, es un recurso endógeno de primer orden. La delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, apuntaba las posibilidades que para el sector de la truficultura tienen las nuevas ayudas de los fondos de recuperación. Tenemos todavía mucho campo de expansión. Podemos plantar más hectáreas. En Soria estamos en torno a las 1.500. Podemos seguir plantando más hectáreas. Y luego podemos seguir trabajando en esa marca de garantía que espero que en Soria sea algo que se produzca de manera inminente y aprovechar los fondos del plan de recuperación del plan España puede para transformar. Para transformar este producto natural, para transformar el valor de nuestra tierra, del territorio, en empleo. Rodrigo Rojo, del restaurante La Fábrica de Burgos, ganó el concurso nacional de platos con trufa. La perra samba de María del Carmen Sabirón, de Torralvilla, en Zaragoza, consiguió tres capturas en el concurso de caza de trufa con perro y Arte Trufa, de Valencia, se llevaba el premio a la trufa más grande de la feria por una pieza de 745 gramos. Los pueblos de Pinares recuperan los actos de carnaval tras la suspensión de los programas debido a la pandemia. En Palacios de la Sierra, las actividades coinciden con las fiestas del Santísimo Sacramento. Incluyen este año performance y batucada en la tarde del domingo 27 para amenizar el participado desfile por las calles de la población. En Hacinas, la Tarasca, la Curra y los Comarrajos volverán a protagonizar la tradición del carnaval. En Cabrejas del Pinar, recuperan parte de las tradiciones perdidas con el Paseo de la Vaquilla y la Fiesta del Gallo. En Duro de la Sierra, volverá a salir la ronda por las calles. Hay también actividades en Salas de los Infantes, Quintalaz de la Sierra, Cobaleda, San Leonardo de Llagüe, Montoya del Pinar, Minuesa, Covarrubias y Navaleno. En Abejar, el Domingo Gordo, se celebra el 27 de febrero con los nuevos barroseros Carlos de Porras y Guillermo Bartolomé. Y el Día Lavarrosa se revive el sábado 5 de marzo. Y las tradiciones siguen marcando el final del mes de febrero y el inicio de lo que sería el nuevo año tradicional, antes del cambio al 1 de enero. Las populares marzas se celebran en Canicosa de la Sierra, en Pinilla de los Barruecos y en Espejón, el sábado 26 de febrero. Y en la noche del lunes 28, en Salas de los Infantes, con la Asociación Doña Sancha y la Escuela de Música, y en Rabanera del Pinar, con la tradicional hoguera. Los cánticos se volverán a oír en las calles, en un rito anual que ha recuperado diferentes elementos de su origen ancestral. Con una gran participación se vivió el fin de semana la Matanza del Cedo y Feria de Tapas en Covarrubias. El rito, realizado por el Centro de Iniciativas y Turismo, implicó a diferentes colectivos, vecinos de la Ribera de la Arlanza, los vinos y la gastronomía. El programa de la fiesta es que a las 12 ya es la recepción de autoridades, tanto provinciales como regionales y locales, y posteriormente a las 12 y media empieza ya lo que es la fiesta, aprendiendo cada uno de los pasos de la Matanza, y a la una a comer. Huerta de Rey revive el sábado 26 de febrero la jornada de la Matanza del Cerdo, con comida popular y pasacalles popular por la tarde. En Navaleno, la Asociación de los Ojales recupera la fiesta de la Matanza para el sábado 5 de marzo. Y Quintanar de la Sierra acoge una nueva edición de la Feria de la Matanza y la Morcilla Dulce. Juan Carlos Santamaría será el encargado de pronunciar el pregón. El rito se va a vivir en la plaza y habrá por la tarde la fase eliminatoria del concurso del mejor torrento del mundo. El domingo se vivirá el concurso gastronómico de platos con productos de la Matanza. El lunes 27 de febrero habrá actuación de magia en el Salón Municipal y el sábado día 5 se vivirá el Día de la Mujer. Tenemos que partir de la premisa de que la Matanza en su momento era prácticamente una fiesta. Era una reunión familiar muy participativa en la que todos prácticamente hacían aquello para lo que mejor dotados estaban. Teníamos desde la persona que se encargaba de lo que era el sacrificio en sí del cerdo, es decir, el matarife, a las personas que luego sabían destazar, sabían hacer chorizos, sabían hacer morcillas, etcétera, etcétera. Les hablamos de las previsiones del tiempo con imágenes del entorno de Cabezón de la Sierra que pudimos recorrer en compañía de Julio y su rebaño de cabras por estas zonas próximas al núcleo de población. Y es que la tónica general de lo que nos prevé el tiempo para estos próximos días sigue marcada por sol durante el día y heladas por la noche. Unas heladas que serán más suaves en las jornadas del jueves y el viernes, pero que volverán a acentuarse en la entrada de fin de semana, llegando incluso a los 8 o 9 grados bajo cero en algún punto de la comarca pinariega. Temperaturas que contrastan con los 15-17 grados que podemos alcanzar a mediodía. Así que la variación térmica va a ser todavía más abultada de la que tenemos en estas semanas de atrás. Los vientos soplarán del oeste y del noroeste entrado ya al fin de semana, a veces dando esa sensación un poquito más fría. De lluvia, nada de nada. Por lo tanto, en esta época que deberíamos ya recoger los primeros marzuelos, parece que se resisten todavía a proliferar. Y nos despedimos en este tiempo de la información viviendo un poco el espíritu de la Navidad. No volvemos al tiempo navideño, pero sí recordamos esa magnífica exposición Belén que ha permanecido en la iglesia de San Pelayo hasta mediados de este mes de febrero y que es toda una obra de arte para poder contemplar. Saben que toda la información de lo que ocurre en la comarca pinariega la tienen en tuvozempinares.com